Cien días de oración. Día dieciocho. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Hoy, lunes 13 de abril del 2020, oremos por la protección de Dios sobre la gente que vive en Papúa, Nueva Guinea. Por las decisiones que se toman en ese país y por los profesionales de la salud mientras luchan contra el COVID-19. Ora para que no haya peleas tribales mientras se hacen planes para avanzar. Oremos por los presos que creen en Dios y que dentro de la cárcel pueden compartir con otros del amor de Jesús. Hoy incluimos en la oración a una pequeña panadería y un centro misionero en Suecia, que hacen un trabajo especial en compartir del amor de Dios.